de la ciudad de Guayaquil Seguimos informando, Guayaquil registra una leve disminución de casos nuevos y sospechosos de COVID-19 según las cifras del municipio de la ciudad. La alcaldesa Cintia Viteri se pronunció sobre las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y a propósito de ello Luxiola Salazar nos informa desde el Hospital Municipal Bicentenario. Luxiola, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que las cifras de COVID-19, esto es contagio y casos sospechosos, registran un legiero decrecimiento en la última semana. Esto, según la autoridad, se deben a las medidas de restricción que impuso el municipio durante el feriado por el Día de los Difuntos. Asimismo, hay otros datos que se mantienen estables, por ejemplo, el promedio de muertes se mantiene en cinco diariamente y el 90% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa también señaló que de los 24 sectores que están intervenidos por el municipio para evitar un rebrote de coronavirus, ya no es Sauces, sino que ahora es el Guasmo Sur el que registra el mayor número de contagios. Escuchemos a continuación las declaraciones de la alcaldesa Cintia Viteri. En comparación con la cifra más alta es el siguiente. Tenemos en casos sospechosos al momento 11.3 por cada 10 mil habitantes. El anterior reporte, el más alto, era de 12.5. Es decir, estamos bajando. Y de casos confirmados con prueba PCR, en este momento la cifra es de 1.2 por cada 10 mil habitantes y la anterior, la más alta, era de 1.36. El resultado es que estamos estables, con tendencia a la baja, que los controles están gracias a Dios dando resultados. En la investigación de camas hospitalarias tenemos una ocupación del 50%. Sobre las recomendaciones que el día de ayer realizó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para las autoridades locales, la alcaldesa Cintia Viteri aseguró que muchas de ellas ya han sido implementadas por el municipio de Guayaquil, pero puntualmente sobre la quema de monigotes para el 31 de diciembre, indicó que eso será analizado más adelante. de artesanos, todo lo estamos haciendo en concordancia o en conversaciones con los involucrados en la materia, así es que el desfile de los huigantes tampoco se hará este año. La quema de monigotes será estrictamente vigilada por el COE cantonal, que además dará su pronunciamiento sobre la misma la semana entrante. Cada semana, señores, cada semana, cada 15 días se revisan las disposiciones del COE, no son fijas. Esta semana podemos aflojar y la próxima, según los números, podemos apretar. Esto es como una especie de olas. ¿Y quién puede determinar qué tan alto, qué tan baja sea la ola? Todos nosotros. Nos cuidamos, entonces tenemos más libertades, podemos proteger nuestro trabajo, podemos salir. Bien, estas declaraciones las ofreció durante la entrega de un tomógrafo para el hospital Bicentenario, hospital que continúa atendiendo a aquellos pacientes con COVID-19 con síntomas de leve a moderado. Es el informe que tenemos hasta el momento, regresamos a ¡Gracias! ¡Gracias!